Este es el desecho por el que tienen que transitar nuestros jóvenes todos los días para llegar al Instituto Técnico Industrial C de Talleres. Como ustedes pueden ver, es totalmente solitario, pasa una que otra persona, pero ellos se tienen que arriesgar todos los días porque no hay presencia de policía, sus padres por el trabajo muchas veces no los pueden traer hasta el colegio y esto es lo que está ocurriendo en nuestro municipio. El día de hoy precisamente se presentó una situación muy grave, donde un joven que venía para el Instituto Técnico Industrial fue apuñalado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Facatativa? Este no es el primer caso, ya se han presentado varios y sigue pasando esta inseguridad en nuestro municipio. Vamos a hablar con alguno de los estudiantes y con el rector de este colegio. Así es, nos encontramos aquí en el Instituto Técnico Industrial de Facatativa, nos encontramos con la personera del colegio y con el representante de los estudiantes. Esta mañana se presenció algo muy difícil aquí en el colegio y quiero que nos cuente un poco acerca de qué fue lo que sucedió. Usted nos dice por fuera de cámaras y micrófonos que sabe un poco acerca de lo que le comentó su compañero. Sí, bueno, buenos días primero que todo. Bueno, mi compañero me comenta que en el transcurso que hace de su casa a la institución sufre una especie de atraco y él por oponer resistencia o protección a uno de los compañeros con los que él venía resulta lesionado y pues fue ligeramente apuñalado, por decirlo así, en su mano derecha. Entonces pues llegó acá, acá dos docentes tomaron las medidas correspondientes para esto y pues lo pudieron acudir rápidamente y se dirigió al hospital. Bueno, usted nos habla de que su compañero estaba protegiendo a un compañero más pequeño, de un grado más bajo. Sí, sí, pues él acostumbra venirse con dos muchachos de un grado inferior al de nosotros y entonces al chico pequeño era el que iban a agredir y él pues por protección a él se opone a eso y resulta siendo lesionado a él. Bueno, yo sí quiero que me cuenten ustedes como representantes de los estudiantes qué medidas están tomando en este momento para que esto no se vuelva a presentar en facatativo. Bueno, buenos días, mi nombre es Valentina Beltrán, soy la personera del Instituto Técnico Industrial. Pues por el momento estamos erradicando unas cartas para presentar a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Gobierno y al comandante de la policía, pues porque tampoco se presencia el apoyo de fuerza cerca al colegio, ya que pues nuestra entrada es muy temprano, esa hora todavía está muy oscura, entonces así como le pasó a mi compañero pues le puede pasar a cualquier otra persona e incluso a los docentes. Entonces, el día viernes vamos a realizar una manifestación pacífica frente a la plaza, pues como apoyo a mi compañero y para que nos brinden alguna seguridad, alguna protección para la institución. Precisamente hablando de esto, ¿usted se siente segura al venir al colegio? No, pues digamos en mi caso, en algunos días a mi me traen al colegio, entonces digamos que por esa parte yo estoy tranquila, pero sin embargo pues sé que muchos de mis compañeros salen muy temprano, como te decía ahorita, todavía es muy oscuro, entonces creo que si nosotros tenemos una jornada tan extensa y desde tan temprano deberían brindarnos también seguridad porque a esa hora no es nada seguro. Bueno, yo sí quisiera saber que ustedes nos cuenten un poco que vienen todos los días al colegio, ¿han visto presencia de la policía o no se ve la presencia de la policía? No, la verdad la presencia de la policía a las horas de ingreso, a las horas de salida al mediodía o en la tarde es totalmente nula. Se han manifestado incluso o en varias ocasiones, pero es en el colegio Emilio Cifuente, aquí enseguida, pero en estos sectores acá, en la salida de nuestra institución o allí en lugares aledaños o lugares cercanos o incluso en los lugares donde se presentó esta situación, no, la verdad la presencia de la policía es muy nula. Bueno, como representante de los estudiantes quiero que le dé un mensaje a la policía, a los padres de familia, porque en facultativa se ha visto mucha inseguridad y esto los está afectando a ustedes como menores de edad, entonces el mensaje para la policía y para la administración municipal que se pongan un poquito la 10 y piensen en ustedes como estudiar. Listo, pues tomando vocería de la institución y del cargo que tengo, pido a los padres de familia que sean conscientes de los riesgos que pueden correr sus hijos, también a las autoridades competentes, a la administración municipal y a la policía, que organizen jornadas de vigilancia y seguridad con los estudiantes y en las instituciones. Hay muchos lugares inseguros en facultativa y esto hace que los mismos malandros les sea más fácil hacer de las suyas, entonces por favor mucha más seguridad y mucho más compromiso con los estudiantes. Bueno, este es el mensaje que les dan los estudiantes del Instituto Técnico Industrial, los padres de familia, la policía, la administración municipal, porque lo que tenemos en conocimiento es que la persona que atacó a este niño es un menor de edad también, entonces ¿qué está pasando con los estudiantes? ¿qué está pasando con los jóvenes y los niños de nuestro municipio? Seguiremos averiguando, hablando con la policía, con el rector de este colegio para saber qué vamos a hacer, qué se va a hacer en facultativa para que las cosas mejoren.